Y todo esto lo digo porque nosotros tenemos que buscar, así lo creo, así se lo propuse a la Dirección Nacional, así se lo propuse al Gran Polo Patriótico y allí estuvieron de acuerdo en la Dirección Nacional y en el Gran Polo Patriótico. Así se lo propongo a esta tremenda asamblea de 13.683 coordinadores, dirigentes y jefes y jefas de la UBC. Tenemos que buscar un método unitario, tenemos que buscar un método revolucionario para tener candidatos y candidatas unitarios, únicos en todos los municipios del país, para tener una gran victoria el 8 de diciembre. Sin lugar a duda sería la única forma de tener una gran victoria, con un método unitario. Yo pregunto, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están dispuestos a ayudar a eso? Entonces yo propongo lo siguiente. Yo propongo que la Dirección Nacional, junto al Gran Polo, comencemos, instalemos una mesa de trabajo del más alto nivel y yo quiero participar en esa mesa, en la medida de mi tiempo disponible, pero quiero estar allí. Por nosotros, por nosotros, tiene que estar Dios dado y un equipo que se designe. Y el Gran Polo seguramente instalemos una mesa de trabajo revolucionaria. Y yo les pido a todos aquellos que aspiren, yo les pido que abran su corazón y que lo único que aspiren a partir de hoy sea a la unión de los esfuerzos y de las fuerzas. Y que seamos justos, aquel compañero y compañera que ha hecho un trabajo bueno, bienvenido. Vamos a proponerlo para que sea reelecto. Aquel compañero, aquella compañera, que por distintos motivos, bueno, tiene problemas, porque se presenta, ¿verdad? No vayan a creer que ser alcalde es una manguagua. No vayan a creer que es uno de los cargos, si no es el cargo más difícil que hay. Aquel compañero que, bueno, póngase a un lado y con su experiencia ayude a que surja otro compañero, otra compañera. Y lo ayudamos a que sea el alcalde del pueblo, que sea la alcaldesa. Mire, esto es algo bonito. Los cargos no son eternos. Si alguien lo hizo bien, bienvenido, bienvenida. Si llegó el momento de relevarla o relevarlo, el primero que debe decirlo es el mismo, ella misma. Yo creo que llegó el momento de relevarlo, de que me releven de esta función. No hay que empeñarse, porque entonces se crean grupitos, mi grupito contra tu grupito y vamos a un estado, tres grupitos. Estamos destruyendo, estamos matando la revolución. Así se le mete una puñalada a Chávez y a su legado. Miren, ustedes no dejan ver a los de atrás, otra vez. Sentaditos, se ven más bonitos. Sentaditos. No, pero siéntate completa. Alguien que le dé una silla a la compañera. El bigotudo. Miren, vamos a hacer un gran esfuerzo. Fíjense ustedes. Estas elecciones son muy importantes. Para nosotros articular el plan de la patria, el profesor Jorge Giordani está elaborando la metodología para tener el plan de la patria municipalizado. Pero, cada candidato y cada candidata debe tener su plan de la patria para su municipio. No es que va a llegar tirando flechas. No quiere decir que las flechas sean malas, es una forma de decir. Que de repente le preguntan, ¿qué va a hacer con tal cosa? ¡Bum! Sacó una flecha y lanza. Así hacía una gente que trabajaba conmigo. Tú le preguntas, ¿qué pasó con tal cosa? Sacaba una flecha. ¡Bum! Los flecheros. No podemos tener flecheros como alcalde. Ni como nada. Tenemos que tener compañeros y compañeras con un programa de trabajo. Y además que uno pueda ir al municipio, a gobierno de calle, y tenga un alcalde, una alcaldesa del pueblo, con el pueblo. Para poder gobernar mejor. Así que compañero, yo propongo eso humildemente. Uno, humildad. Y yo me estaba poniendo de ejemplo. Yo no soy presidente porque haya aspirado nunca en la vida a este cargo. Por el contrario, fue al revés. Si algo yo no aspiraba en mi vida era a ningún cargo, pero a ningún cargo, pero a ningún cargo, pero menos a presidente de la república. Porque nosotros teníamos el presidente que teníamos que teníamos que tenerlo allí por años, años y años. Pero la vida es, pero la vida es, la vida. Y se nos fue prematuramente, joven, vital. Y él me dio una orden. Él no me consultó. Bueno, no consultó a nadie. Él dio una orden. Primera se la dio dos dados a Rafael Ramírez, a Silvia y a Jorge Arreaza. Imagínense ustedes aquella madrugada. Era 5 de diciembre, 2 de la mañana. Que llegaron los compañeros a decirme. Esto. Yo cuando lo recuerdo todavía en mi soledad, siento una apuñalada aquí, en el centro del pecho. Todavía. No sé cuánto tiempo lloré. Esa madrugada. No podía hablar. No, la madrugada en que el 5 de diciembre llegaron los compañeros de La Habana con las noticias de la situación del presidente. Y con la orden que estaba dando que si algo pasaba yo debía encargarme y tomar la batuta de la patria. Ser presidente. O ocupar la presidencia. Porque uno es lo que es. Yo soy lo que soy. Chavista, revolucionario, obrero. Y ahora estoy de presidente. Son cosas distintas. Uno debe ser el ser humano que es siempre no importa donde esté o como esté. Si uno está en un calabozo como nos tocó estar tantas veces en un tigrito de la DICIT allí solo votado uno es lo que es. Y si uno está como presidente uno es lo que es. bueno lo que hizo fue dar una orden luego me la dio directamente a mí y luego le informó públicamente. A mí me la dio el 5 en la noche y el 6 en la madrugada y al pueblo se lo dijo el 8 en la noche aquel 8 de diciembre. Qué cosas, ¿verdad? Yo no tuve opción bueno, no tenía opción realmente. Era una orden del comandante supremo en una situación extrema de la vida de él y de la patria. Así que yo no estoy en la presidencia por ser una rivista un egocentrista, ¿no? Y trato de asumir todos los días este papel que me toca jugar con la mayor humildad con la mayor amplitud de forma colectiva en la medida de las fuerzas físicas y así debe ser. Y yo hago un llamado si algo sirve o si de algo sirve este ejemplo que acabo de poner yo hago un llamado a todos los compatriotas a deponer ambiciones personalistas individualistas egoístas sectarias grupales y ponerse a la orden de un método unitario revolucionario que nos permita construir patria. ¿Ustedes están de acuerdo con ese llamado? Levanten la mano los que están de acuerdo. Quiero verle los ojos a todos y a todas. Aprobado el método unitario para selección de candidatos y candidatas de la revolución bolivariana para el 8 de diciembre. ¡El pueblo unido! Bueno compatriota vamos a avanzar con conciencia la derecha dice que va a barrer en las elecciones del 8 de diciembre la derecha dice que el chavismo se acabó bueno compatriota llegó la hora de decirle a todo el pueblo de aquí al 8 de diciembre y el 8 de diciembre mismo en la noche cuando se estén dando los resultados los resultados electorales de esa contienda municipal nosotros podemos seguro con seguridad lo estoy sintiendo decir ha valido la pena esta lucha comandante Chávez agarrará gran vigencia la consigna que él nos enseñó yo soy Chávez tú eres Chávez él es Chávez todos somos Chávez todos somos Chávez independencia y patria socialista Chávez vive Chávez vive hasta la victoria siempre que viva el partido socialista unido de Venezuela que viva el gran polo patriótico que viva la memoria de Hugo Chávez hacia la victoria del 8 de diciembre venceremos recordemos entonces que en esta reunión política del partido socialista unido de Venezuela se crea una nueva ofensiva y un cronograma político para combatir los antivalores del capitalismo en el país también se proyecta una nueva vanguardia y es creada una red bolivariana para la visita de los hogares con esta información retornamos a los estudios